Ahora se va Porque sus padres decidieron cambiarlo de escuela Para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta O sea que tú lo querías Puedo grabar Aunque se me fuerce y ya no sufrir más Macano, una lluvia de Agusta y familia Todavía llegó su nombre a mi padre Para que sepas que yo aún estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi padre Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Todavía llegó su nombre a mi padre Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi padre Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Hey, brother No sé si le das Hey, brother No sé si le das Ahora me sale Walmart No sé si le das No sé si le das Y así sin amor No sé si le das Cuando me ha ido Su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún la estoy sufriendo Dice, dice, dice mismo Macano, no, no, no Bien acompañado, oh, oh, oh Cantando junto a Yosenin La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo pastel, pastel, pastel Y con Macano, cantando a dúo Esta canción